Chicos, chicas, soy todos, yo soy Corneles Desatados Y esto, esto de aquí es Minecraft Y nos encontramos en Hypixel Y vamos a grabar un poquito de Quakecraft, he avisado con 15 minutos de antelación Que iba a grabar aquí, y bueno, hemos conseguido Reunir un montón de suscriptores que están por aquí La verdad que bastantes Y bueno, vamos a coger una partida, la más grande posible Ya sabéis que en Quakecraft las más grandes son de 12 jugadores Pero si las hay más grandes O en algún momento, los de Hypixel Escuchan mis plegarias Y las suben a 24 O a 30 personas Sería ya tremendísimo, así que bueno Vamos a empezar, y la partida que vamos Vamos a elegir A ver si hay una de 12, porque somos muchos Y no veo ninguna de 12 Así que tendré que coger una de 11 Pues la 1-0 Me metí Es que cuesta meterse, porque somos tantos Que de repente, ya se ha petado Ya se ha petado Es que habrá gente que no le había dado tiempo ni a entrar De verdad, yo lo siento mucho A los que no se han dado tiempo a entrar Porque en fin, somos muchos Y las partidas no son tan grandes Y yo me gustaría jugar con todos vosotros Pero bueno, no se puede Entonces, esto es lo que hay Vamos a intentar Darle caña Hola Dirt Me encanta tu skin Me encanta tu skin Ah, esta está muy chula En serio, me parece genial Esto ya empieza ¿Cómo se juega este juego? No sé No, he muerto yo también Matas para que te maten Tin, 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 tin Tin, tin ¡No! ¡Uf! ¡No! Fatality Eres un paquete, cordones De mayor No quiero ser como cordones Madre mía Eres, cordones Eres malo, ¿eh? Pero malo, malo Pero eres muy malo Este me parece un poquito raro ¡Uf! No sé ¿Dónde está La gente? ¿Eh? ¿Hola? Había un tío aquí, ¿verdad? Ha volado La gente va Viene ¡Uf! ¡Uuuh! ¿No? ¡No! Ya era demasiado bonito Y verdad Nada ¡Eh! ¿Cómo ha fallado eso? No ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! 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 Ese tío volando por ahí ¿Cómo le das? ¡No! Me ha pillado Y me ha matado Y va el último Y me ha puesto ya segundo ¡Hala! Por la espalda Di que sí ¡Hala! ¡Otra vez! Venga, venga En la espalda En la espalda Está mi agujerito Venga Bueno No penséis mal Agujerito Me refiero con Diana ¿Vale? Porque Yo sé que Pensáis algunos muy mal Que tenéis la mente Un poco Para allá ¡No! Por detrás otra vez J.Orbe ¿Por qué? Uy Lo siento Por detrás Aquí nada ¿No? ¡Dirt ganó! Y yo segundo ¡Bien! ¡Victoria! Moral Jorge Felicidades Eres un crack Dirt Eh No No voy a hacer party Lo siento mucho No Otra vez será La 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 Y a ver Preparaos todos A ver Estoy en el lobby 4 Hay que comprobarlo Sí Bueno pues Vamos a cogernos La número No hay ninguna de 12 No la veo 4-0 Venga Ya estoy dentro Pues para equivocarte Ya está Ya se ha llenado Es que pena Es que no Es que está fastidiado Meterse Está muy fastidiado Otra vez está por aquí Dirt Pues Escondir Va a ser más difícil Todavía A ver Que tal Va a ser difícil Porque tenemos A un jugador Bastante Bastante Bueno Estoy atrapado Estoy atrapado No Y aquí ¿Qué hago? No Otra vez ¿En serio? ¿Cordones? Oh No Me han pillado Me han pillado Es que no se puede campear En este juego No me dejan campear En Va No Y llego mal ¿Sabes? No Uff Ah Qué pena Estoy pasando Un poquito mal ¿Vale? Vaya Pero al menos Me llevé uno Estoy Estoy muy mal Jugando Esto Se me está dando Un poquito mal ¿Eh? Ah Qué pena Falla ahí Viene alguien ¿Viene alguien? No No viene nadie Ah Me han pillado Otra vez Como me conoce Ya Ya me tienen caladísimo ¿Eh? Uff Uff Muy bien He pillado Saludos Rodrigo A tu casa De acuerdo Mandamos saludos A la casa de Rodrigo Dos fuertes saludos Y enormes Hola No veas tú Recibo por todos lados No me dejan ni respirar Es un juego En el que La respiración No te ayuda Vale Uy Menos mal Que no me ha matado Uff Que hemos quedado Como ha quedado Cordones Con ocho personas Felicidad de Cordones Cada día Eres peor persona Eres muy malo Eres muy Pero muy malo Pero muy malo De verdad Eres Buah Horroroso Pero no pasa nada Vamos a jugar Una partida más A ver qué tal Y a ver ¿En cuál Que no sea Que no sea Sí Pero bueno Vamos a ver Qué tal A ver Mira aquí lugar Para campear Más chulo Soy un camper Que pena Ya ha llevado cuatro Y ahora demasiado Vale Ya es como Venga claro No Bueno He matado a uno He matado a uno Vale He matado a uno Otro más Vaya Claro que sí ¿Por qué Yo aparezco de espaldas? Vale Otra vez Vale Soy un camper Soy un super camper Soy El gran camper Cordones Desatados Pim 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 Venga Ahora me muevo Oh Ya era demasiado Llevo quince ¿Sabes? La 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 Para más Y lo cascas Lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo No Pero llevo 21 La victoria está próxima ¿Quién gana en Queencrash con 26? Pum, pum, pum Bueno, bueno, bueno Está bien, está bien Que nada, espero que os haya gustado Por su fin gana una Y nada chicos, si te ha gustado la like, suscríbete Y nada chicos, mañana más y mejor Hasta luego